Bienvenidos al primer noticiero del año del curumeño. Mi nombre es Andrea Garrido. Por tu vida y la de tu familia, firma la petición de cámaras de seguridad. Persisten problemas en Unicasa a pesar de los esfuerzos. Disputa de tráfico generó un tiroteo a plena luz del día. La inseguridad es el principal problema que afecta a los curumeños. Instalar cámaras de seguridad en las entradas de la urbanización serviría de mecanismo de control y de disuasión a la delincuencia. Comunicas informa a los vecinos que se ha iniciado una petición formal y constitucional para que el alcalde Gerardo Blayt instale las cámaras de seguridad. Si eres residente de Cumbres, firma la petición en elcurumeno.com. Hagámosle saber al alcalde que necesitamos las cámaras. Una sola vida lo vale. No más muertes, no más secuestros. Los esfuerzos que ha realizado Unicasa y líderes de Cumbres generaron una reducción de los problemas del supermercado, pero aún hay mucho por resolver. Según Fabio Figueredo, supervisor de la empresa, entre las acciones realizadas destaca el despido de tres empleados que estaban implicados en la venta irregular de productos. Agradecemos a Unicasa por su disposición para resolver los problemas e invitamos a los vecinos a continuar denunciando cualquier irregularidad. El viernes 24 de enero, los conductores de dos vehículos tuvieron una disputa de tránsito en la avenida Lago de Valencia, al lado del centro comercial. Después de insultar al otro conductor y ser agredido físicamente su vehículo, el conductor de un corola azul sacó un arma de fuego y disparó varias veces contra el otro vehículo, explotándole los cauchos. Luego de una breve persecución, los polibaruta de Cumbres capturaron en los campitos a dos personas que iban en el corola. Ambos fueron detenidos y se consiguió el arma que tenían los cereales limados. Cada día más vecinos se apoyan en la Fundación Comunicas para aumentar su participación y beneficiar a su comunidad. Sigamos adelante. Recuerda seguirnos en Twitter en arroba el curumeño, escribirnos al curumeno arroba comunicas punto org y suscribirte a nuestro canal de YouTube Comunicas. La libertad de expresión se ejerce.